¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el color favorito de las quinceañeras Porque está dicho que las quinceañeras Vienen a ser las princesas de la casa Entonces las van a presentar en sociedad Va a ser su evento Entonces yo pienso que la prioridad Son ellas Entonces tenemos que darles en casa La prioridad que ellas necesitan Queremos que las quinceañeras se vean felices Que sean felices con su color Entonces el mejor tip Que yo les puedo dar Que ellas elijan el color favorito Exactamente Que proyecten su personalidad Entonces ahí es donde vamos a tener Un poquito más de libertad Elijan su color favorito Amigas en casa Y van a ser felices en su día Porque yo creo que el color Marca definitivamente La pauta a seguir Durante todo el evento Entonces vamos a iniciar con el color Es un buen punto Alejandra Iniciar con el color ¿Qué no deben de usar las quinceañeras? ¿Qué es lo que no deben hacer? Bueno, lo que primeramente deben de usar Es su sonrisa Es lo principal Pero una regla de oro Que yo he puesto Que con mi poquita experiencia que tengo Yo he definido No color blanco Por favor El color blanco en el vestido No ¿Por qué? Por obvias razones Porque no queremos que compitan O que parezcan unas novias O viceversa Que parezcan que están haciendo Su primera comunión Porque tú sabes que las quinceañeras Pueden o parecer muy adultas O muy pequeñas Entonces no color blanco Por favor También no colores oscuros Queremos que las quinceañeras Se vean obviamente joviales Que se vean una dulzura Entonces yo siempre recomiendo mucho Los colores pastel El rosita mi favorito Para las quinceañeras Ligeros Que vayan de acuerdo a su edad Exactamente También vamos a Otro tip que podemos incluir A nuestra lista Es la temática Temática Tener bien definida la temática Por ejemplo La árabe Hay otras personas Que sean por lo vintage Por lo floral Igual Si no tienen una temática Simplemente Llevar todo Con coherencia Al color que se eligió Por ejemplo La mantelería Las flores Por ejemplo Se van a llevar damas Que todo vaya acorde Que lleva una combinación Yo pienso que es lo mejor Entonces tú sí recomiendas Que combinen Con lo que es La temática de su fiesta Definitivo Definitivo Es elegir Su maquillaje Exactamente En cuanto al maquillaje Este Creo que el El más Recomendable look Es como algo más Glossy En los labios Algo glitter En los ojos Pero tenemos que Cuidar la técnica Que se Y la cantidad Que vamos a Depositar En el glitter Y esas fotos Que estamos viendo Son quinceañeras Que tú haces Sí Quinceañeras muy lindas Este Traje unos ejemplos Mira que bellas Que bellas El color azul Se ve muy bonito Este En el maquillaje También para las sombras Recomiendo mucho Las sombras neutras Y jugar un poquito Con el color del vestido Ojo No necesariamente Tiene que Maquillar a la quinceañera Con el Con el color del vestido Tenemos que Jugar un poquito Con ello Contrastarlo Contrastarlo Pero no Porque eso ya está Ya está fuera de moda De que vaya igual Porque va a competir Mucho con el vestido Y yo como Como les digo en casa Este Lo mejor que pueden Aportar es una buena sonrisa Una buena sonrisa Sí Una muy buena sonrisa Espero que su evento Salga de lo mejor Y los labios Los labios Yo siempre los recomiendo Glossy 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 Porque en realidad Este Está muy de moda Los mate Pero para las quinceañeras Queremos que siga Con esa tendencia Muy femenina Muchísimas gracias Gracias a ustedes Pues tenemos un saludo Muy especial Por supuesto Vamos a ver de que se trata Gracias Sergio Gracias a ti Hola que tal Aquí estoy con mi amigo Sergio Desde Va por ti Televisa Les quiero mandar Todas mis bendiciones A todas las muchachas Que ahora viven quince años De ver las que las bendiciones Y que Así Por los caminos Códigos Y que las alejen De los nuevos siempre Los quiero mucho Los amigos Los amigos